Compañeras integrantes de la Comisión de Educación, antes de dar inicio y en virtud de la ausencia del secretario de esta comisión, me permito proponer que sea la diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde quien funja como secretaria para esta reunión. Para ello, se somete a votación económica a la propuesta. Sí, gracias a los diputados de emitir su voto levantando la mano. Muy buenos días, estimado diputado, estimada diputada. Reunión de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, orden del día. Pase de lista de asistencia, instalación de la reunión de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, punto 3, análisis, estudio y discusión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 10, la fracción 3 del artículo 26, la fracción 3 del artículo 27 y el primer párrafo del artículo 29. Se adicionan las fracciones 2 bis y octava ter del artículo 12, la fracción 2 bis al artículo 27, la fracción 2 bis al artículo 29 y el párrafo segundo al artículo 118. Todos de la ley de educación del estado de Quintana Roo, presentada por la diputada María Cristina Torres Gómez, presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico y por la diputada Teresa Atenea Gómez-Ricalde, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la decimosexta legislatura del estado. Intervención de los ciudadanos diputados y punto 5, clausura. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. ¿Qué va a hacer dar cumplimiento al primer punto del orden del día? El primer punto es el pase de lista de asistencia. Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Presente. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. Diputada Reynarelli Durán Ovando. Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Balazis. Presente. Diputada Teresa Atenea Gómez-Ricalde. Presente. Diputado presidente, le informo la asistencia a esta reunión de tres diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Habiendo coros, se instala la reunión de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, siendo las tres horas con 51 minutos de este día, 4 de marzo de 2019. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el análisis, estudio y discusión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 10, la fracción 3 del artículo 26, la fracción 3 del artículo 27 y el primer párrafo del artículo 29. Se adicionan las fracciones 2 bis y 8 ter al artículo 12, la fracción 2 bis al artículo 27, la fracción 2 bis al artículo 29 y el párrafo segundo del artículo 118, todos de la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo. Vamos a dar entrada a esta iniciativa para que se les haga llegar los cuadros comparativos y esta iniciativa, al igual que las otras que han ido entrando a esta comisión que tiene que ver con la Ley de Educación, evidentemente estará integrada para la nueva Ley de Educación que en próximas fechas estaremos aprobando. Y si tuviera algo que beneficiar el jurídico, le pido a la promovente, le pediría nada más, aquí está una de las promoventes, que nos pudiera nada más brevemente comentar el contenido de la iniciativa de la Ley de Educación Generales y aquí ya se les está haciendo entrega de los cuadros comparativos de la misma iniciativa. Muchas gracias, diputado presidente. Primero, por la pronta respuesta a esta iniciativa, fue leída en pleno el día de ayer y turnada a comisiones también en la sesión pasada. Y hoy estamos dándole trámite pronto, precisamente porque nos encontramos en un momento sustancial y de oportuna intervención para abordar temas de género. Es el mes de marzo de 2020 y encontramos el momento perfecto, puesto que, como ayer escuchábamos en su intervención, tenemos como fecha fatal el día 15 de mayo para hacer todas las propuestas de reforma a la Ley de Educación que nos regirá y que formará a las próximas generaciones de este país y, por supuesto, este Estado. En ese sentido, quiero agradecer el que inicie la discusión y la revisión de la presente iniciativa que tuvimos a bien trabajar la diputada Cristina Torres de una servidora y que, básicamente, en términos prácticos, incide en proponer a la Secretaría de Educación y a la ley, proponer reformas en la ley para que la Secretaría de Educación pueda incluir contenidos con perspectiva de género en sus programas de estudio, contenidos que abonen a una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, a la no discriminación y, por supuesto, también el respeto a los pueblos originarios y las comunidades indígenas. Es una iniciativa que pretende acortar esa brecha de género, pretende incidir en las generaciones desde edad temprana, es decir, para que los contenidos de la educación básica contemplen esta perspectiva de género y abonen a la igualdad entre hombres y mujeres y, bueno, pues se reforme lo que se tenga que reformar y se adecue lo que se tenga que adecuar a fin de que los contenidos educativos de nuestros niños puedan tener esta participación o esta educación que acorte esta brecha entre hombres y mujeres y que abone a la no violencia de género, a la igualdad sustantiva, como ya les decía, y a una sociedad más incluyente, igualitaria y no sexista. Es cuanto. Muchas gracias, diputada. Diputada Tepi, si tuviera algún comentario al respecto. De no ser así, bueno, el objetivo de esta sesión era precisamente conocer de la iniciativa, que ya tuviéramos los cuadros comparativos, por lo cual, no habiendo otro punto agendado en el orden del día, estaríamos declarando un receso para que próxima fecha, en próxima sesión, podamos ir conociendo los proyectos de dictámenes de la presente iniciativa. Así que, si me lo permiten, declaramos un receso de esta comisión, podamos ir conociendo las 13 horas con 55 minutos de este último día 4 de marzo en que dio inicio. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes. Vamos a la otra, ¿no? Gracias. Gracias.